los líos en colombia que esconde el activismo palestino de petro además de usar símbolos palestinos y hablar con insistencia el conflicto en ese país ahora petro quiere mostrarse como abanderado en la región de esa causa que une a la izquierda aunque gustavo petro se indignaba con iván duque porque solía rechazar con insistencia la invasión rusa en ucrania ahora es el quien prefiere mirar hacia el exterior en lugar de enfocarse en los problemas internos de colombia esto ha quedado claro con su decidida apuesta por defender a palestina de la ofensiva de las fuerzas israelíes que ha sido una causa que comparten los líderes políticos de izquierda en la región para amplificar ese mensaje y perfilarse como un abanderado defensor de palestina el mandatario propuso realizar un concierto con alcance internacional para rechazar el genocidio del pueblo palestino esa iniciativa hizo que llovieran críticas por estar pendiente de ese conflicto en el medio oriente mientras que en colombia se agudiza la inseguridad y se está en vilo por la pérdida de la sede de los juegos para americanos de 2027 por una mala gestión administrativa de la ministra del deporte astrid rodríguez expertos en materia de relaciones internacionales cuestionan el propósito y utilidad de ese concierto al que petro ya invitó al cantante rené quien es más conocido como residente mientras que en las todas políticas le reclaman al mandatario que se concentre en atender temas como los homicidios de líderes políticos y sociales las masacres y la inseguridad ciudadana tal y como él se lo exigía duque reforzó su faceta de activista desde el nuevo estallido del conflicto en la planja de gaza registrado el 7 de octubre de 2023 tras una serie de tomas terroristas del grupo jamás el presidente petro dejó en evidencia su postura de escuero de palestina al sacar con frecuencia espacios en su agenda para defender los intereses de ese país además su rechazo por el conflicto en gaza es un tema muy recurrente en sus masivas republicaciones en la red social x en estos tres meses exactos que han transcurrido tras la escalada del conflicto palestino israelí el mandatario colombiano asumió una postura de activista así lo demostró al sacar la cara por palestina en la asamblea general de las naciones unidas y ante el presidente de eeuu joe biden y con reuniones que ha hecho públicas con ciudadanos palestinos y con roger waders cofundador de la icónica banda de rock británica fin ployt con quien se fotografó en la casa de nariño ondeando la bandera palestina y ante los múltiples reclamos por su irrestricta defensa por palestina evadiendo el rechazo por los ataques terroristas de jamás petro confirmó en octubre que sus pronunciamientos en defensa de gaza tienen detrás una afinidad política ante la izquierda de américa latina y una parte de las fuerzas políticas palestinas la izquierda latinoamericana ha apoyado en el medio oriente organizaciones políticas laicas en el caso de oriente tenía que ver con el panarabismo el baas y el socialismo árabe y en el caso específico de palestina con el frente liberación de palestina que hoy es mayoría electoral en la autoridad nacional palestina y contra la que combate jamás respondió petro a las críticas en octubre de 2023 lo cierto es que más allá de la afinidad política que petro está en todo su derecho a expresar el tema de palestina se ha ido volviendo más polémico con el paso de los días porque el mandatario le dedica tanto tiempo a ese asunto que incluso esta semana se mostró dispuesto a iniciar una discusión privada contra una twitter a que llamó guisos a los petristas que utilizan la bandera de palestina en sus cuentas de redes sociales que tendrá contra los guisos los guisos son los que trabajan nosotros estamos con los trabajadores y las trabajadoras somos guisos con orgullo y nos sentimos solidarios con otros guisos del mundo los negros de áfrica los trabajadores inmigrantes en europa y los bebés guisos de palestina que bombardean y asesinan los dos guisos los inhumanos le respondió el presidente a la ciudadana en la red social x el pasado marco esta discusión sobre los guisos en redes no cayó bien en los sectores opositores que le reclamaron al mandatario que mantuviera su mirada puesta sobre lo que pasa en gaza y en jerusalén en lugar de pronunciarse contra el asesinato del concejal eliezer ávila víctima de un ataque sicarial en tulua valle o sobre la masacre de cuatro personas en linares nariño entre las que había un menor de edad a la masacre nariño y el asesinato del concejal en tulua se le suma el asesinato de un soldado en turbo antioquia sorprende que cuando uno revisa los mecanismos de comunicación del presidente que básicamente son su cuenta en x menciona la muerte del soldado pero no se concentra en la discusión sobre los guisos y palestina petro anda muy desconectado de la realidad nacional y sobre todo de los problemas de seguridad que vive el país reclamó la senadora paloma valencia del centro democrático pero al mandatario también le salieron defensores ante las críticas que suscitó el tema de los guisos uno de los que salió a escudar a petro fue el senador y expresidente del congreso rey barreras quien dejó a un lado por un momento las labores de su cargo diplomático de embajador de colombia del reino unido para dedicarle tiempo a este frívolo debate en redes barreras aseguró que a lo largo de su vida lo ha llamado guiso trepador e igualado porque según él nació sin privilegios el apelativo guisa se origina a las cocineras que hacen el guiso un trabajo noble y delicioso que algunos odiadores vuelven insultan sólo ellos se insultan al mostrar la pobreza de su humanidad dijo el embajador desgaste político y diplomático una vez estalló el conflicto en gaza en octubre pasado petro y la cancillería colombiana al mando de álvaro leiva no sólo se negaron a rechazar los ataques terroristas de jamás que dejaron más de mil personas muertas sino que además emprendieron una febre ofensiva contra las acciones bélicas del gobierno israel sin importar el desgaste político y diplomático que esta apuesta le ha implicado una vez petro y la cancillería dejaron clara esa postura un grupo de dos ex cancilleres de colombia entre los que estaban maría emma mejía maría consuel araújo fernando araújo maría angélica olguín marta lucia ramírez entre otros alzaron su voz de reclamo por lo que consideraron que fue una falta al derecho internacional y al multilateralismo y un debilitamiento de la institucionalidad de la diplomacia colombiana los mensajes del presidente de la república y de la cancillería colombiana se separan de manera radical la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y multilateralismo su contenido y alcance alejan las posibilidades de lograr una política de consenso en los asuntos internacionales y de milita la institucionalidad de nuestra democracia plantearon en la misiva los dos ex cancilleres y pese a estas advertencias el tono de esta discusión con israel siguió subiendo y la polémica llegó a tal punto que 19 de octubre el presidente se entrevistó junto a leyva en la casa de nariño con el embajador de israel gali dagam y el embajador de palestina raúl al malqui sin embargo esa cita sólo sirvió para la foto ya que allí sólo surgió una propuesta de hacer una conferencia internacional de paz pero no se concretaron acciones para bajar las tensiones diplomáticas con israel para benjamín herrera chávez profesor de relaciones internacionales por más reclamos que los ex cancilleres o los opositores hagan el presidente tiene toda la potestad de hacer críticas y romper las relaciones diplomáticas con israel por la manera como está estructurado el estado la política exterior colombiana depende del presidente o sea que el canciller y los embajadores sólo son ejecutores de las definiciones en política exterior que determina el jefe de estado señaló el académico con esa potestad frente a la postura del país petro se mantuvo firme en sus cuestionamientos al gobierno israelí y la situación sigue sin resolverse tras el llamado a consultas de la embajadora colombiana en israel margarita macarriz y están tan fríos los acercamientos que ahora el presidente apostó por la realización del concierto para defender a palestina esta propuesta tampoco ha sido ajena a las críticas el senador david luna de cambio radical cuestionó que el presidente convoca un concierto en contra de la violencia palestina pero cuando los grupos ilegales matan a nuestra fuerza pública hace pronunciamientos básicos qué tristeza señaló el congresista por su parte herrera chávez señaló que no es clara la utilidad o aporte que brindaría ese concierto frente a la violación de derechos humanos en palestina la pregunta es en qué aporta y para qué sirve el concierto que propone el presidente pues como un concierto va a parar la masacre de las fuerzas israelíes no sólo en la franja de gaza sino en los otros territorios ocupados planteó el académico en todo caso esta decidida apuesta de petro por reivindicarse como un líder de las causas de la izquierda latinoamericana han dejado al descubierto que el jefe de estado está descuidando varios asuntos internos como el cumplimiento de compromisos para realizar los juegos panamericanos los llamados de los nuevos alcaldes y gobernadores para ser escuchados así como los problemas que se siguen registrando frente a su política exterior política por encima del mérito en nombramiento pese a que petro prometió en campaña que priorizaría a los profesionales de carrera en sus nombramientos diplomáticos al llegar al poder la historia fue otra ya que ha nombrado en embajadas y consulados a una serie de políticos cercanos a él por lo que los sindicatos de la cancillería recurrieron a demandas para reclamar por el cumplimiento de requisitos algunos de los nombramientos más polémicos son los de sebastián guanúmen cónsul de chile álvaro moisés rincolaza embajador en méxico armando benetti embajador en venezuela camilo romero embajador en argentina roy barreras embajador en el reino unido billarmo reyes embajador en suecia y ariana de francisco cónsul en miami ha habido desatención a las denuncias de acoso entre los asuntos que más han empañado el manejo de la política exterior del gobierno de petro están las denuncias de acoso una de las más sensibles se conoció contra el embajador en méxico álvaro moisés nico daza quien ha sido señalado de supuestos malos tratos y acoso laboral en contra de sus subalternos así como en contra del cónsul en ese país andrés hernández el jefe de prensa del presidente petro además se conoció sobre una denuncia de presunto acoso sexual de parte el embajador en panamá mauricio vaquero pardo contra una funcionaria de carrera diplomática la cancillería realizó reuniones internas para atender estas denuncias pero no tomó medidas contundentes nadie logró controlar los trinos del presidente petro durante todo el mes de octubre de 2023 las relaciones diplomáticas de colombia e israel tuvieron su punto más crítico por los pronunciamientos del presidente gustavo petro en la red social x en los que hablaba de genocidio y cuestionaba públicamente al gobierno israelí en lugar de usar los canales diplomáticos adecuados altas fuentes diplomáticas aseguraron este diario que antes de ser llamada a consultas por parte de petro la embajadora en israel margarita majárez trató de contener la crisis entablando diálogos con el embajador israelí galida ghan y el canciller álvaro leyva pero no se logró que el mandatario dejara de publicar mensajes por lo que las tensiones se mantuvieron y a la fecha manjarrez no ha retornado a israel